Suena el edificio Nació en un laboratorio En tierras americanas Su dueño era un millonario Quiero esperar con ansia Quiero verlo fuerte y santo Pero no, nació con asma Cuando vino a aquel potrillo Con trabajos respirando Le dijo el veterinario Hey, matalo de un balazo Y no entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario Como así, puló en el tiempo Le trasplantó los pulmones De otros caballos De otros caballos fijeros Que hay en lo alto De la sierra Que hay en lo alto De la sierra De la sierra De la sierra De la sierra Cuanto pasaron tres años Y brisnante en Guaduelo perrembó Le faltaban amanecidas Pa' pensarlo, secundero Cuatro derribis, seguiditos Y le faltaba terreno Cuando acabó con los años En la Unión Americana Lo corrieron en Montreal En México y en Italia Un poco de mil coronas De los carriles de España El pulmón, como le llaman Tiene rato a la panza De cuando el veterinario Me devolvió la esperanza De puros dólares Se apurramos En el barril Está su casa ¡Ey! Y hasta mi tierra Mi tierra nataba bien sobre él ¡Sáquateca, oiga! Año de mil novecientos señores De mil novecientos dos Corrió el caballo Mojino señores Por el torero A pelo Ese caballo Mojino señores Es de muy finas Más duras Si esta carrera La piel Mojino señores Se apurre la Cerradura Mojino señores Yo voy a orar Por ser color colorado Chaparrito Y no voy a orar Tus señores Pero muy bien amarrado He estado de Zacatecas Señores En su frente Lúcido ¿Dónde fueron Las carreras Señores De las de los Cien Cojino Grita La dulce De los Estrada Señores En medio Del Partidero Aquí traigo Mi mascada Señores Para recoger El Dinero De las 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 Gracias por ver el video.